Siente la temperatura, suelta tu cintura y se te caliente Ella me asegura que por la cultura y en el ambiente Buena vibra, buena gente, se nota que estoy perdiente Ven pa' acá, no te que te la cuente, no, no, no Si que bailando no le baje, reggaeton pa' que lo trabaje Te luce mucho en ese traje y mucho más con el ritmo salvaje Si que bailando no le baje, reggaeton pa' que lo trabaje Te luce mucho en ese traje y mucho más con el ritmo salvaje Me gusta como es que lo hace, tiene el estilo, tiene la clase Con el talento se nace, siempre equipo, siempre reto y pase lo que pase Sé que está puesta pa' dar bailoteo, ya te dije que la quiero en un video Ella baila, ella canta y todo lo hace bueno Si fuese una cárcel entonces me condeno y pa' colmo Tiene su combo que la respalda, si lo se le canta también lucen falda Es buena pero tiene su toque de maldad, no le debe nada a nadie, su vida está salta Cada uno por una es suya, esa mujer no es tuya Papi, deje la bulla, que los perros no aullan No está buscando compromiso, solo dale hasta el piso Si que bailando no le baje, reggaeton pa' que lo trabaje Te luce mucho en ese traje y mucho más con el ritmo salvaje Siente, temperatura, suelta tu cintura y se te caliente Ella me asegura que por la cultura y en el ambiente Buena vibra, buena gente, se nota que es diferente Ven pa' acá, no te dejes que te la cuente, no, no, no